Oh! 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 Who's this? ¡Doc! ¡Viva! Toma el mambo pa que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa que mi gata prenda los motores Que se preparen que es lo que viene es pa' que le de Duro! Mamita yo se que tú no te me vas a quitar Duro! Lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro! Todos los miquenes ella sale a vacilar Duro! Mi gata no pare Duro!